En este cuarto vídeo de la serie Historia de las Telecomunicaciones vamos a presentar unas ideas básicas y generales sobre la radio, el radar y la televisión. Como he comentado anteriormente, un paso muy relevante en las comunicaciones radioeléctricas se dio con la emisión del diodo. Este dispositivo reemplazó a la galena y al cohesor como detector de ondas electromagnéticas y junto con la invención del triodo se inician las comunicaciones electrónicas. Como hemos visto anteriormente, en las primeras décadas del siglo XX las transmisiones de radio eran utilizadas fundamentalmente en radiotelografía. Pero en 1916 Frank Conrad, ingeniero de Westinghouse, empezó a experimentar con la transmisión esporádica de música desde una emisora amateur. Westinghouse se dio cuenta de que había un vasto mercado potencial en la radiodifusión y estableció la primera estación de radio comercial, la KDKA, en 1920. He de destacar que en 1922 fueron emitidos por Maurice Binot los primeros boletines de información con noticias de actualidad desde París a través de la emisora Radiola y la agencia de noticias Abbas. En 1923 ya había más de 500 extracciones transmisoras y más de 4 millones de receptores de radio en 1929 en los Estados Unidos. Inicialmente la transmisión por radio se realizaba en modulación de amplitud, pero en 1933 Armstrong, ya citado anteriormente, inventó la modulación de frecuencia o FM, que consistía en enviar las señales de voz modificando la frecuencia de la señal sinusoidal portadora en lugar de su amplitud como se hacía en modulación de amplitud. La frecuencia modulada es una técnica que permitió mejorar de forma significativa la calidad de la señal recibida, reduciendo el efecto de las interferencias o ruido en general. En 1940, Armstrong constituyó la primera red de radiodifusión en frecuencia modulada en Estados Unidos, en la banda de 42 a 50 megahercios. La radio FM comercial todavía sigue operativa en la actualidad. La influencia de la radio como medio de comunicación de masas quedó claramente puesta de manifiesto el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Walls realizó el programa de radioteatro La Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión extraterrestre a la Tierra. La narración provocó pánico en las calles de Nueva York y New Jersey, ya que muchos ciudadanos creyeron que esos hechos eran reales. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorga los derechos de las patentes de invención de la radio a Tesla y no a Marconi. El radar. La Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de una nueva tecnología de la que se beneficiaron los sistemas de telecomunicación. El físico británico Robert Watson-Watt introdujo el primer sistema de radar práctico en 1935 y en 1939 el ejército británico estableció la primera red de estaciones de radar para la detección de intrusos en la costa británica. En ese mismo año, 1939, Wood y Randall desarrollaron el magnetrón, una cavidad resonante capaz de generar pulsos de radio de alta frecuencia y elevada potencia, permitiendo el desarrollo de radar de microondas. En septiembre de 1940, el ejército británico decidió compartir sus desarrollos con los Estados Unidos, que abrieron el Radiation Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El radar desempeñó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y los esfuerzos en su desarrollo contribuyeron a importantes avances en la televisión, la radio y las microondas en general, y también en la invención de los hornos de microondas que usan un magnetrón para generar microondas energéticas. La televisión. Los albores de la televisión pueden establecerse en 1925, cuando el escocés Baird, empleando un sistema mecánico de formación de imágenes, hizo una demostración pública de la emisión y recepción de imágenes de siluetas en movimiento. La televisión con escaneo mecánico de imágenes se demostró en los laboratorios Bell en 1925 y puede que tres años antes en Rusia por Leon Zeremin. La televisión comercial pudo ser desarrollada en la práctica gracias al invento del escáner electrónico de Philo Fastword. La radiodifusión de imágenes de televisión comenzó a experimentarse en diversos países, incluyendo Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos, en la década de 1930. Pero su implantación comercial generalizada se retrasó hasta la década de los 1940, debido a la Segunda Guerra Mundial. Un paso fundamental en el desarrollo de la televisión lo dio en 1933 Zuorikin, con la invención del iconoscopio con el que las imágenes se captaban mediante un dispositivo electrónico, un tubo de vacío, que revolucionó el sistema de captación de imágenes. El iconoscopio se utilizó ampliamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, en Estados Unidos, la WNBT, conjuntamente con la NBC, iniciaron las emisiones de televisión comercial. Utilizaron un sistema íntegramente electrónico diseñado por Takayanagi. En 1953 se establecen estándares para la televisión en color y se inician en Estados Unidos las emisiones de las cadenas NBC y CBS. Las emisiones regulares de televisión en blanco y negro no se inician en España hasta el año 1956 y las de color en 1972. Por último, en 1990 se experimenta en Atlanta, con gran éxito, la transmisión digital de televisión a través de satélite. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo lo hayan encontrado instructivo y entretenido. Gracias. 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 Gracias.